Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión les voy a platicar un poquito más sobre Jaime Sabines. Jaime Sabines fue un poeta y político mexicano, considerado como uno de los más grandes poetas mexicanos del siglo XX. Por aquí tengo algunos de sus libros. Bueno, Planeta nos trae un libro que no lo tengo, pero igual les voy a dejar aquí la imagen, que es un libro donde recopila todos los poemas de Jaime Sabines, pero a mí me gustan más estos porque están súper coquetos y me encantan. Pues bueno, miren, por aquí tenemos Oral y La Señal, que es este libro. Aquí tenemos varios poemitas, o sea, se reúnen lo que viene siendo Oral, que fue publicado en 1950, y La Señal, en 1951, que son los dos primeros libros de Jaime Sabines y pues... aquí están. Después tenemos este, que viene siendo Adán y Eva y Tarumba. Adán y Eva, Tarumba y Diario Seminario y Poemas en prosa. En este nos encontramos con Poemas Sueltos y Yuria. En este que tengo por acá nos encontramos con Mal Tiempo, algo sobre la muerte del mayor Sabines y otros poemas sueltos. La verdad, el poema que le hizo a su padre es lo más bello del mundo, se los prometo. Es la cosa más maravillosa y te hace sentir Jaime Sabines con esas palabras, con su prosa, con su prosa, tantas cosas. Y por último tenemos este, que aquí tenemos... Poesía amorosa. En este, Mario Benedetti seleccionó los mejores poemas de amor de Jaime Sabines para que las nuevas generaciones pudiéramos leerlo y pudiéramos disfrutar su bella prosa. Y por si fuera poco, también hay un libro que es este, que se llama Cartas a Chepita. Chepita era su esposa. En esta tenemos un montón de cartas que Jaime le escribía a Chepita. Lamentablemente aún no termino de leer este libro, no sé por qué, no me juzguen, pero lo tengo aquí. De hecho, varios de mis libros en mi librero tienen esto para saber, para recordarme ahí cada vez que los veo, que pues aún no los leo. Entonces, este uno lo leo, pero la verdad, digo, cartas de un poeta a su esposa, ¿me entienden? No sé, me intimida mucho, pero está en mi lista de pendientes porque lo tengo que leer sí o sí. En cuanto a estos libros, ¿qué les puedo contar? No los leí de aquí, por eso no tienen post-it, por eso no... por eso nada. Pero yo los leí en e-book, toda, toda la recopilación de Jaime Sabines. Y, Dios, me enamoré. O sea, tenía un bloqueo cañón. Y no sé por qué... sí, sí sé por qué. Cierto día me topé con un video donde Jaime Sabines leí en voz alta su poema, Espero curarme de ti. Y ese poema me cautivó tanto. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible siguiendo las prescripciones de lo moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco. Es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo ¿Qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho Ya es tarde. Y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo. Para que hagas con él lo que quieras. Guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Jaime Sabinés tiene muchísimos poemas súper, súper buenos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino. El más tembloroso. El más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan. Son los que cambian. Los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. Lo encuentran. Buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato. Llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer nada más. No saben. Siempre se están yendo. Siempre. Hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada. Pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente. El otro. El otro. Los amorosos son los insaciables. Los que siempre. Qué bueno. Han de estar solos. Creo que de vez en cuando es súper, súper recomendable leer poemas de Jaime Sabinés. Les voy a dejar aquí abajo el link de este video que hizo. Que me enamorara de él y que me acercara a sus poemas. Así que me gustaría mucho saber si ustedes ya conocen a Jaime Sabinés. Si han leído alguno de sus poemas. ¿Cuál es su favorito? Me encantaría leer abajo en los comentarios cuál es su favorito. Y pues bueno. La verdad no tengo mucho que decir. Yo creo que los poemas hay que sentirlos. Hay que disfrutarlos. Y solamente les quería presentar un poquito a Jaime Sabinés. Por si no lo conocían. Porque la verdad me hubiera gustado mucho conocerlo antes. Pero creo que las personas, los libros, las oportunidades llegan cuando es el momento indicado. Así que... Y pues bueno. Yo ya me voy. Hace bastante. Y los veo mañana. Bye. Bye.